Presenta SportsCenter. Somos Deporte. Buenas noches gente, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a la tercera edición semanal de Punta Sport TV. Vive tu pasión, un nuevo programa donde continuamos repasando todo el fútbol de la Superliga SportsCenter BBVA. Si vos te perdiste el programa de ayer o el de antes de ayer o cualquier otro programa de lo nuestro que quieras ver, desde el programa 1 hasta el del día de hoy, está todo colgado en nuestro canal de YouTube para que lo disfrutes cuando quieras. A la hora que quieras, desde el dispositivo que quieras, haciendo lo que quieras, podés agarrar tu celular, tu tablet, tu PC y mirar cada uno de nuestros programas. La otra vez me enteré que había un muchacho que venía al gimnasio SportsCenter y de repente descubrió que existía un programa del campeonato y los empezó a mirar todos como si fuera una serie. A partir del programa 1 los fue mirando. Imagino que, qué vergüenza, ¿no? Con mirar aquel programa 1 y fue dándose cuenta de nuestra evolución. Y está bueno encontrarse también con esas historias. La verdad, no sé el nombre de la persona, voy a ver si lo adrivo, pero cuando lo vea esto se va a dar cuenta de quién estamos hablando y le mandamos un abrazo grande. Bueno, comenzamos con el programa. Hoy es turno de la Divisional Más 30. Está que arde la Divisional Más 30. Se jugó la penúltima fecha el lunes pasado y este lunes que viene se va a jugar la última jornada de la apertura. Puede haber campeón o no, porque también puede darse que haya empate en la primera posición. Eso lo vamos a ir comentando y lo vamos a ir desarrollando en el transcurso del programa. Por nuestro lado, estuvimos presentes en el encuentro entre Proplan y Los Borrachos. Un lindo partido de fútbol, lo vamos a ver en el resumen. Pero antes tenemos mi parte favorita de los programas. La previa, las arengas, la charla de los entrenadores. Todo eso que se ve antes de jugarse los partidos se lo presentamos a continuación. El partido que empezamos ahí, 12 o 13, ahí empezamos a perder. Hoy no es la excepción, es más, hoy estamos peor que otros partidos. Estamos más complicados, porque vamos a tener solo el golero para cambiar y el Owe. Están jugando y el Owe está podido. Esto depende de ustedes, Uri. Sacar el partido de adelante. Los partidos anteriores no pudimos, porque obviamente nos faltaba mucha gente. Obviamente estábamos re complicados con el plantel. Y nada, se complicaron los partidos y ya después no los pudimos levantar. Depende de ustedes, Uri. Si ganan, ganan ustedes. A mí no me corresponde nada, porque lo que hay, va a entrar en la cancha. Y cambio no hay. Entonces depende de ustedes. Si ganan, es todo para ustedes. Es todo valor de ustedes, es todo de ustedes. Y si llegamos a perder, bueno, es de todo. De todo el plantel, el cuerpo técnico, todo. Porque estamos solos. Quedan dos fechas, Uri. Depende de ustedes. ¿Cómo terminamos la tabla? ¿Vaníamos primero re tranquilos? Empezamos a faltar, empezamos a... Bueno, ahí bajamos. Bueno, depende de cómo terminemos la apertura de nosotros. Acuérdense que suma puntos por anual y todo lo demás. Quedan dos partidos. ¿Vamos a ganarlo, Uri? ¿Tenemos con qué? Porque lo que están tampoco es que los agarren las niñas. Y los trajan para un partido de fútbol. ¿Está? No, si están acá es porque realmente saben. Realmente tienen con qué. Entonces depende de ustedes, Uri. Cada uno de sus puestos es el mejor. Y lo saben y lo tienen que demostrar hoy. ¿Está? Les jure accesiblemente la responsabilidad de ustedes de sacar el jugador adelante. Y hoy, Uri, no tenemos que esperar el próximo partido. ¿Está? Vamos a sacarlo adelante hoy. ¡Suscríbete al canal! La línea del fondo. La línea del fondo va a ir el bolsa al arco. Va a ir el Zayo por derecha. El Boca y Enzo de Zayeros. Y el Salva por izquierda. ¿Está? Después. Bueno, en el medio vamos a arrancar con Pipo de 5. La Rata por derecha. Santi por izquierda. Alan de enganche. Y arriba va Héctor y Kasti. Vamos a arrancar así. Carienten todos bien porque vamos a ser... Vamos a jugar todos. Más opciones para jugar con tus amigos ahora a Fútbol 5 Peñarol. Los mejores horarios. Hacé tu reserva al 095 93 16 46. Dos escenarios para que vos la puedas pasar bomba con tus amigos. ¡Suscríbete al canal! Segundo bloque del programa. Continuamos adelante. Ya vamos a ir con el resumen del partido entre Proplan y Los Borrachos en el Más 30. Además, en el programa de hoy tendremos Fútbol 11 Libre en su Copa de Bronce. Y también en su Copa Amistad. Así que quedate por ahí. No te desenganche ni un segundo de nuestra pantalla. Que tenemos muchas cosas para compartir con vos. Ahora sí, el resumen del partido entre Proplan y Los Borrachos. ¿Quién es el capitán? Capitán de ahí, muchachos. ¿Capitán? Vamos, refirió. ¡Pedro Pablito! ¡Pedro Pablito! ¡Pedro Pablito! ¡Pedro Pablito! ¡Pedro Pablito! ¡Cara! ¡No! ¿Usted puede nerviar? ¿Legro o amarillo? ¡Marillo! ¡Vamos amarillo! ¿Cómo estamos? ¿Cómo están? Bueno, buen partido, Pulisín. ¡Vamos arriba! Se le cayó la moneda a Furtado, acompañado a las bandas por Noble y Pelufo, a rodar la pelota. Mientras tanto, el amigo ejercitaba el costado de la cancha. Y lo hizo durante gran parte del primer tiempo. No sé si por ejercicio, por nervios. Lo cierto es que ahí estaba. Primer tanto del encuentro, gol de Los Borrachos, que sacaba la primer diferencia en el match. Pase atrás. El arquero que intenta despejar. Y después en el rebote, decae por allá a Oliveira, que define. Y ponía el 1 a 0. Desde la mitad de la cancha intentaba pro plan. La bocha por arriba. Sale, Los Borrachos. Sale, es un decir. Porque en realidad, termina regalando la pelota. Pase al medio. Y con lo justo, termina entrando la bocha. 1 a 1. Empate en el partido. Lo hace Orihuela. El 57, Héctor L. La jugada por la izquierda. Se la llevó el 6. Y ahí estaba Orihuela. Intentó el arquero Álvarez. Pero no pudo contener. Valo Borrachos nuevamente por más. Jugada por el sector derecho. Bombazo cruzado. Se va ancho. Mirá, ahí está el amigo. Sigue metiendo las artijas. Invernal, noche de lunes en Parque Sports Center. Despeje. Mejor dicho, centro. Ahora sí, el despeje. El remate. Y adentro, gol. Gol de Proplan. 2 a 1. Lo hace Nieto. Agustín. Vamos a repasar la jugada en el replay. Mirá. Todo nace en este bombazo. Vamos a desmenuzar la incidencia. Llega por acá. Orihuela. Le pega para arriba. Era del arquero. Y el defensa se la saca. El arquero a mitad de camino. Y le pega a Nieto. Baja justo la pelota. Y pone el 2 a 1. Quiero decir que en perspectiva de cancha. Me había parecido que se había ido afuera la pelota. ¿Qué quiero decir con esto? Que baja justo la bocha. Para meterse. Y poner otra vez en ventaja. A Proplan. Aparecía en imagen Ruiz. El arquero justamente del conjunto negro. Los borrachos tenían una incidencia. El saque. Y otra vez los borrachos. Llegando por acá al sector. Y nuevamente un tiro que se va cruzado afuera. Va los borrachos. Bombazo por arriba. Y el amigo. Sentadillas ahora. Si querés hacer este tipo de ejercicio. Vos tenés que venir a Fitness Sports Center. Lo hacés con la guía de un profesor especializado. Va Proplan. Tiene el tercero. ¡Ay! Se pierde la pelota otra vez. Nieto con la incidencia. Las inscripciones están abiertas para la Liga Amateur Sports Center. 0-95, 155, 611. Los borrachos. Con el remate. Y así se terminaba el primer tiempo. Así se terminaba la primera mitad. 2-1 en ventaja Proplan. Partido apretado. Partido apretado. El banco de los borrachos. El banco del Pro. Vamos a hablar con Pablo Berto. Hace mucho no lo veía. ¿Cómo anda? ¿Todo lindo? ¿Bien? ¿Qué onda Flamengo? ¿En qué está? No sigo el Brasileirao, pero... Me he gastado el Brasileirao, pero la Copa Libertadores está bien. Contraquía le toca. Con Lima. El miércoles contra Lima. Es el partido de ida recién, ¿no? Sí. ¿Gana un Brasileirao otra vez la Copa, no? Y sí. O River puede ser. ¿River no? Se desarma. Para mí era un Brasileirao. Palmeiras está bien. Atlético, miércoles también. En el Flamengo tiene un poco de llegar. Contraquía muy bien ahora. La segunda etapa de Inglaterrao. ¿Ah, sí? ¿A quién trajeron? ¿A quién traen? Everton Cebollinha. Sí. Es el capitán de Benfica. Está por la avenida. Hizo Fernández River. Ah, mirá. Y Vidal. ¿Vidal? ¿Arturo? ¿Qué mercado poderoso de Inglaterrao? Como tres jugadores, ¿no? Tiene el Brasileirao. Flamengo tiene 40 millones de hincha. ¿Es el equipo más hinchado del mundo? Es el equipo más hinchado. 43 millones, según el César. Hay una cosa que yo no tengo que reconocer. Es que cuando fue la final de la Copa Libertadores. ¿Qué te puedo decir? Cada... ¿Un hincha? Sí, esa es la proporción que está buscando. 15 por uno, más o menos. ¿15 por uno? Y por litro de birra creo que le damos 150, boludo. Tomaban una cosita. Ganó Flamengo anoche. Fue 1 a 0 versus Tolima. Flamengo de visitante. Pero poco nos importa a nosotros la Copa Libertadores. Poco nos importa el Brasileirao. Nos metemos en la Supernega SportsCenter BBVA. Divisional más 30. Casi el empate de los borrachos que recordemos. Va abajo 2 a 1 en el marcador. Pero después de tanta insistencia, llegaba el gol de la igualdad. Ahí está el gol. Este es el tanto que hace Olivera, ¿no? El primero lo había convertido Filipao. Ahí está. El tanto. 2 a 2. Transitorio, pero poco durado. La alegría. La especialidad de la casa. Tiro libre de Pablo Berto. Ahí está el Brasileiro. Le dimos suerte en el entretiempo. Balón detenido. El efecto que agarra la bocha, aunque se cierra. Pero el arquero. Le pone las manos. Termina llevando a la bocha contra la malla. Y el encuentro 3 a 2. Nuevamente en ventaja pro plan. Discusiones varias. Roja. Gastón Césperes se iba expulsado. Y esto lo impulsaba a los borrachos, que jugaba con un hombre de más, a llegar al empate. Y por eso iba en busca justamente del tercer gol. Ruiz, que atajaba esa pelota de muy buena manera. Llega a los borrachos otra vez. Pedían mano. El tiro se va por arriba. Corner. Iba a los borrachos y el empate no llegaba. Y el contragolpe de pro plan. Bomba para adelante. 2 contra 1. Se rearmaba la defensa. Quedaban 2 contra 3. Pero era peligrosa la jugada. El drible al arquero. Quedó un poquito abierta la pelota. 6 metros más atrás. Nano, dale. Y no terminaba en gol. Los borrachos. ¿Qué buscaba? Era Nano Pintos el del mano a mano recién. Este gran delantero que tiene la divisional. Cabezazo. Travesaño. Y mirá. Ping. Travesaño de nuevo. Cosa curiosa. Dos horizontales en una misma jugada. Nuevamente los borrachos. Con el remate de media distancia. Que no podía concretar. A la olla al centro. De frente. Y pega en la bandera la pelota. Jugada por la izquierda. Se defendía como podía. Proplan. Está. Pegaba en la red. El amigo con el celular. Poco le importaba el partido. Se ve. Hasta que en un contragolpe. Pablo Berto liquida las acciones. Pon el 4 a 2. Lo que no pudo hacer en Nano Pintos hace un rato. Si lo hace. El Brasil. Deja al arquero en el camino. Y después define bien. Sacaba dos de diferencia. Proplan. Y quedaba poco en el encuentro. Me vende humo. 70 goles por campeonato. Y el campeonato pasado hizo 8. Ah bueno. Para eso te traje brasileño. Si, si. Si vos lo decís. Quiero que se lo digas ahora. Al final del partido también. Vamos a buscarlo. Vamos a las repercusiones. Y decir eso a la cara. Ahora sí. Gano Proplan. 4 a 2. Vamos el Pro. Vamos. Alguna cosa te gritaron ahí afuera. ¿Llegaste a escuchar? Dijo. Hacía 70 goles por año. En nuestro equipo. Hoy con nosotros hacía nada más que 6. Menos mal que se puso las pilas. El hombre que estaba ahí. No sé el nombre. Creo que fue a pegar la vuelta. ¿Quién es? El Manzana. El Manzana. Ahí está. A ver que venga y te lo diga acá. Manzana ahora sí decíselo. Manzana. Manzana. No, no, no. No, no. No, no. Hoy faltó mi 5 y se va. Dicen que man en el juego viene el amor. Hoy faltó el hombre y la van a te abordar. Te la dieron más redonda. Hoy, no, me quedó la última ahí. El último casi. La defensa pensó que no llegaba. La pude putear, sacarle a aquel. ¿Y la de tiro libre? Sí. La clásica. ¿Es la de la casa? Es la de esa de la casa. ¿Vos en este campeonato mandabas a ProClan esta apertura, no? Sí, nosotros íbamos mal varios partidos. Tengo la chance de ganar tres partidos clave. José Fútbol, deja de matar el partido. Te da un vuelta. Perdimos partidos buenos con uno más. En fin, nuevos partidos que era en el camino. Si tu ganas son nuevos partidos, estaba... Pero bueno, la pelea. No, la pelea. Estamos con cuatro. Un buen grupo. Es una detalle. Seguramente no. Ganó el equipo con nombre de comida, Karina. Felicitaciones para ellos. De la mano del brasileño. De la mano de Pablo Berto. Y el gran conjunto, el gran equipo, el gran plantel que tiene esta institución. Otro encuentro de la Divisional Más 30. Los pataduras. Cantó lotería. Y le ganó 5 a 0 a Tito Borgas. ¿La están pasando bien en el campeonato? ¿Están disfrutando? Sí, tuvimos un par de fechas sin jugar por lesión. ¿Vos? Peñuelo de garra bien gemelo. ¿Cómo te sentís ahora? Ahora bien, bien. Volvimos con todo. Bueno, pronta recuperación. Va a seguirse recuperando. El día del fielo polar ese me mató. Ya no estamos para esos trotes, ¿no? No estamos para esos trotes, no. Llegó tu queja a la organización otra vez. ¿Sí? Sí, sí, llegó. Porque lo veían a todos sin panza. Claro, ¿viste? No podemos. No vamos a jugar. ¿Quién fue la figura de la cancha? Sí, el Mati. El 7 de nosotros. Mati. ¿De golero también? Mati, golero. ¡Oh, qué es el genio! Golero me dice tolojo. Bueno, por lo menos el uniforme lo tenés. Tenés tu puesto. Ni mío, Mati. Ni mío, no es mío. Yo no entiendo qué hacías en el medio de la cancha. El tipo sigue de tremendo golero. Sí, golero. Tremendo golero, eh. ¡Cala, encontraste el puesto! Algo me acordaba todavía, macho. Porque fuiste arquero en tu momento. En el Bavi, más que nada. ¿Y? ¿Hace mucho que no atajabas? No, el año pasado me tocó atajarlo en el otro partido. Ah, sí. En la apertura nos quedamos sin golero, que era mi hermano. Y me tocó atajarlo en el otro partido. Y nos fue lindo los partidos esos. Le ganamos los datos, le ganamos tijeras, le ganamos rejuntes. Ah, bueno. Capaz que tiene que entrar al arco entonces, para que el equipo gane. Tenemos a Matías y a Malco que andan volando. ¿Sí? Yo me quedo a la mitad de la cancha. ¿Pero y ni por cábala? No, ni por cábala. Voy a preguntarle a tus compañeros a ver qué opinan. Estamos buscando opinión con el Cala. Si tiene que jugar a la mitad de la cancha o tiene que atajar. Porque cada vez que ataja, el equipo gana. No, levantamos la mano todos. ¿A dónde se puede atajar? ¿Qué es que anda en el medio de la cancha, tipo el juez anda caminando allí en el medio de la cancha nomás? No, no, no. No, 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 no. El segundo tiempo. El primero no. El último partido juega con el segundo tiempo. Titular no doy bien. Resultados de la penúltima fecha de la apertura en el más 30. Pro Plan 4, Los Borrachos 2. 3 para Leiches, tercero para el rejunte. 3 para Los Gatos. 1 para Chacarita. Resultado rimbombante. 4 para Escuelita Junior. 0 para la Celeste Maldonado. 2 para Tijeras. 2 para Brio City. Y Los Pataduras le ganó 5 a 0 a Tito Borgas. La tabla de posiciones bajo la atenta mirada de Facundo Covarrer tras el término rimbombante. Hay dos líderes, Leiches, tercero y Los Gatos. Ambos tienen 25. Chacarita quedó con 23. Entre ellos 3 se define la apertura. Ahora vamos a explicar un poquito mejor. Después viene Pro Plan con 18 y la tabla de posiciones que sigue para abajo. Reitero, si hay empate en la primera posición, una final entre los dos conjuntos que queden en igualdad de puntos. Si hay triple empate, los dos que tengan mejor saldo de goles jugarán esa final. ¿Cómo se disputa la última fecha? Lo vemos a continuación con la placa en pantalla. Muchas gracias. Escuelita, Pro Plan, Tijera, La Celeste, El Rejunte, Lobos Rachos, Tito, Borga, Cebrio City. Atención con esto que Chacarita juega con Leichester. Chacarita juega con Leichester y Los Gatos va a jugar con los pataduras. Así se cierra la apertura en la Divisional Más 30. ¿Puede haber campeón el próximo lunes? O puede que no. Todo puede suceder. Es momento de la pausa, es momento del corte. Ya continuamos con más Puntas por TV. Se viene el fútbol once libre, Copa de Bronce. Más opciones para jugar con tus amigos, ahora a Fútbol 5 Peñarol. Los mejores horarios. Hacé tu reserva al 095 93 16 46. Dos escenarios para que vos la puedas pasar bomba con tus amigos. Dos escenarios para que vos la puedas pasar bomba con tus amigos. Último bloque de programa. Dejamos atrás la Divisional Más 30. Nos metemos en el fútbol once libre, en su Copa de Bronce y también en su Copa de Amistad. Estos trofeos los disputan cuatro equipos donde jugaron semifinales. Los dos ganadores van a jugar una final por la Copa de Bronce y los dos perdedores una final por la Copa de Amistad. La primera semifinal, Citra dio cuenta de Tacua, 6 goles a 0. Acá, la traje y ganamos al fin. ¿Dónde está? Allá está. La que se tapa, ¿viste? ¿Esa? Sí. Siempre pierda cuando se viene. ¿Oigan, vamos? En un momento yo estaba ahí atrás del arco y alguien que no pudo hacer un gol pero que lo hizo un compañero estaba caliente, lo tuvieron que levantar. ¿Quién fue? No, yo no fui. ¿Pero la viste la jugada o no? Sí, la vi, sí. Mi hermano fue. ¿Cuál? ¿Él? No. No, este no. ¿Luca? ¿Cuál es Luka? ¿Vos Lucas? En un momento yo estaba atrás del arco, vi que hubo un gol y que alguien se lamentó porque no lo pudo hacer. Él no fue pase al medio, sino que patearon el rebote y lo hizo otro compañero. ¿Fuiste vos? ¿Y que lo levantaron así? ¿O no? Creo que sí, me acuerdo. Pero hace nada, hace unos minutos. En el Bali se le pasa, en el Bali se le pasa ya. ¿Hoy hay Bali? Hoy hay Bali, pero yo hoy no salgo, tengo otra cosa a pasar. ¿Ah, sí? ¿Por ejemplo qué? Ah, eso no se puede decir. No nos deja la guacha. No se puede decir. Vos no, vos sos un hombre de casa. Yo sí, yo no me dejan. Nada, ¿no? Hace rato no ves la noche. No, no, eso no están mis planes. Yo sí, ¿voy? Solo pool y casa. Yo sí, a mí me arrastra, aunque no quieren me voy a arrastrar. ¿Quién te arrastra? ¿Cuál es la mala influencia? Mirá. Mi hermana, aquella que está allá de lente. ¿La llena de lente? Sí. ¿Es la misma? Pero, ¿salen juntos? Sí, obviamente. Vamos a preguntarle. ¿Todo bien? ¿La tóxica? ¿La tóxica? No hay mucho que está la madre también. ¿Cómo anda señora? ¿Todo bien? ¿Llega a ver el novio? ¿Tiene claro cómo es el tema de la definición ahora? Final por la Copa de Bronce. Sí. ¿Estamos esperando resultados? ¿Contra el ganador de enfrente? Creo que va ganando segunda pelota. Va ganando segunda pelota. Escuché más goles de ellos. ¿Y bueno? ¿Vamos a jugar? ¿Y no lo miren un rato a segunda pelota ahora no? ¿Vamos a hacer el tercer tiempo ahí? Mientras lo van mirando. Claro. ¿Conciertos? Esto es así, mirá. Esto es. Los laterales juegan de nueve. Los volantes juegan de cinco. Los todos entre velados. ¿Y por qué se desorden? No, no es un desorden. Somos poli-pucionarios. Es una estrategia. Porque él llegó jugando de cinco y resultó mejor de volante. Él llegó como volante y resultó mejor de lateral. Él llegó como volante lateral y resultó mejor cinco. Fútbol revolucionario. No es poli-pucionario todavía. Pero al final termino jugando nueve. Tractores. Acá son todos tractores. Amigo Michel, ¿qué dices? Pensé que no andaba acá. Acá estamos. ¿Todo bien? Vos, queda una copita en juego. Son ochenta minutos. Mirá que no todos los cuadros se llevan a copa. Sí. Es importante para ustedes. Me parece que el peor dice sin nada. Yo creo que... Y están ahí. Hay que ir confiados de ganar con la meta. ¿Vas a mirar un ratito ahora al posible rival enfrente o no? Sí, sí, voy a mirar un ratito así. Analizarlo un rat. Contra quién jugamos en la semana pasada. Bien. Ahí el triunfo de la banda de Michel. Que va a jugar la final por la Copa de Bronce. Mientras tanto, Takua también jugó a una final por una copa, que es la Copa Amistad. En la otra semi, el ganador fue segunda pelota. Se llenaron a goles en este partido. Escucha bien. Segunda pelota, que será el rival de Citra. Le ganó ocho a cuatro a la naranja mecánica. Ahora sí, hace un gol, negro. No seas malo, hermano. ¡Hace un gol, Cristo! ¡Cristo! ¡Negro! ¡Negro! ¡Uno! ¡Usa a la izquierda, negro! ¿De quién faltó gol? Faltó de Cristo y del Seba. ¿Dónde están? El Seba, el muchacho se merecía hoy. ¿Cuál fue el que le pegó el palo abajo largo? El hombre acá. Era tu noche, Seba. Déjame de sponsor, dale que para eso te pago. El Custa Moar acá. ¿Qué tenés ahí? El Custa Moar, Parque y Jardín. Al hombre ahí. Ahí es el hombre. ¿Tienen góndola ustedes? Siempre vendiendo, no desperdician la oportunidad vos. ¡Segunda pelota, papá! ¡Adiós, segunda pelota, papá! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos arriba! ¿Cómo fue el apodo que escuchaste ahí afuera, rellengue allí para los hermanos? ¡Ah, pará vos! Ahora tienen, los hermanos tienen el apodo, los Troncovich. ¡Los de Citra! ¡Vos, los de Citra le dicen Troncovich! Llega a picar a la final, le dicen Troncovich a los dos. ¡No, no! ¡Tronco, que le es un poco menos! Tres goles hoy. Aclaralo, aclaralo que escucharon mal el apellido y se equivocaron, aclaralo. Estamos picando un poquito a la final. ¿Cómo se prepara esa final? Vamos a ir con todo. Como venimos los últimos tres partidos, vamos a ir por todo. ¿Qué grupazo que tienen vos? ¿Eh? ¿Me gusta cómo se guiertes? Nos acordamos tarde, nos acordamos tarde. ¿Sí? En principio era un club de amigos y... En principio es eso. Acá nadie se pelea con nadie, así que... Igual, ligaron mal en la primera fase. ¿Por qué muchos partidos lo arrancaron ganando y después no le daban la nafta ahí, no? Sí, era una serie complicada. ¿Ah? Una serie complicada y muchos chiquilines buenos. Que lo venimos coloquiendo ahora. Nos venimos conociendo y eso, así que... Bueno, bueno, la banda la unía. Agarrando robajo. Una comida ahora. ¿Ah, sí? ¿Cómo, cómo, cómo es eso? Y ahora una comida. ¿En dónde? En lo del Uragua. ¿Quién es el Uragua? Principal sponsor de la segunda pelota. Ah, mirá. El encargado de todo eso. El templo. Ah, ¿el hombre de la radio? El Uragua. Sí, sí. ¿Y en la casa de él? Claro. El segundo, una religión y un bar del templo. Ahí va. El Uragua vive y deja vivir. Es el mejor sponsor que hay a nivel nacional. ¿Y con qué se pone el Uragua? Con todo. Con el bar. Con todo. Tiene un bar el Uragua. Pero comida también porque recién... Comida, bar todo. Bueno, vamos para ahí. ¿Qué estamos esperando? Le caemos al Uragua. Ahí la gente del Second Ball que va por la Copa de Bronce. Todo está muy claro. El próximo domingo son ambas finales. Reitero, va a jugar Citra contra segunda pelota por la Copa de Bronce. Y Tacua versus la Naranja Mecánica por la Copa de Amistad. Gente, nosotros nos vamos. Nos despedimos. Gracias por estar del otro lado. Por supuesto, Junta Sport TV estará recorriendo los distintos escenarios donde se juega la Superliga Sport Center BBVA para la semana que viene traerte todo el contenido, toda la información y también todo el entretenimiento porque de eso se trata nuestro programa. Gracias, Facu, por la puesta al aire. Síganos en las redes sociales. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Hace tiempo no lo hago. ¿Se prende el celular? ¿Se lo sacudo? Ya no se prende la linterna. Me falla. No quiere más este tele. Chau. Que pasen. Presentó Sport Center. Somos deporte.